La literatura salvadoreña ha mantenido una actividad importante en los diversos escenarios políticos y sociales que han marcado la vida de la nación, sobre todo en el recorrido del siglo XX. Nuestros escritores nos han contado de manera detallada cuál fue el desenvolvimiento de los escenarios marcados por grandes conatos de violencia, y nos brindaron las explicaciones más sensatas para entender el origen del sistemático quebranto del Estado de Derecho. Y los poetas, con el poderoso canto perfumado de la poesía, nos han encantado para que podamos degustar el sabor a patria, y ese mismo canto también se convirtió en antorcha libertaria que ha conducido a la conciencia de la nación en la decidida misión de construir la patria para todos. Pero, ¿cuáles son esas generaciones literarias que marcaron los cambios fundamentales en la lucha de las ideas en El Salvador durante el siglo XX, y por qué sus grandes aportes siguen teniendo vigencia? Te invito a explorar esta fascinante historia. ¡Comencemos! La lucha social en El Salvador durante el turbulento siglo XX fue nutrida por la lucha de las ideas, y los diversos regímenes fácticos declararon enemigos públicos a los poetas y narradores por considerar sus planteamientos subversivos y de peligrosa propagación en la población. Pero antes de entrar a esa etapa de resistencia intelectual que comienza su aparición a mediados de la década de 1940, se hace necesario establecer algunos elementos de la literatura de inicio del siglo XX, la cual estuvo marcada en los primeros años por el romanticismo y luego por la teosofía. En la literatura de los primeros años del siglo sobresale la figura de Francisco Gavidia, cuya obra alcanza proporciones enciclopédicas por su multiplicidad de estilos como poesía, romántica, teatro, historia, música, pedagogía, filosofía, política, etc. Otro poeta romántico que sobresale en este periodo es Alfredo Espino, considerado un maestro del soneto, el romance y los versos libres. Es autor de la obra Jicaras Tristes. En ese mismo periodo también aparece Raúl Contreras, poeta de fibra romántico considerado un escultor excelente del soneto. Y a medida que el siglo XX avanzaba y llegando a la década de los 30, aparece un grupo de escritores que tienen un lugar muy importante en la literatura salvadoreña y cuyo denominador común fue incorporar en algunos de sus trabajos el cuerpo de la doctrina de la teosofía desarrollado por Madame Blavatsky. En este grupo sobresalen los escritores Claudia Lars, cuyo padre fue fundador de la Sociedad Teosófica de El Salvador, y en algunos de sus poemas tiene el perfume de la teosofía también Salvador Efraín Salazar Arrué, mejor conocido como Salarrué, siendo una de sus obras más conocidas Cuentos de Barro. Sin embargo, las obras que tienen un importante simbolismo teosófico son El Cristo Negro y El Señor de la Burbuja. En este grupo también se ubica Alberto Maferrer, quien tiene obras con el desarrollo simbólico de la teosofía como Las Siete Cuerdas de la Lira, Helios y la Religión Universal. Pero a medida que se desarrollaban estos campos intelectuales, antes de la década de 1920, la oligarquía cafetalera de El Salvador afianzó su poder fáctico y estructuraron un estado servil, formando una alianza simbiótica con el militarismo, y se da comienzo a los despojos de tierra a los campesinos, con el fin de sembrar más y más café. Es importante destacar que Alberto Maferrer, al medir el impacto negativo que estaba construyendo la oligarquía contra la población, lanzó su gran propuesta del mínimo vital como una alternativa para evitar un innecesario conflicto social y político. Pero la oligarquía estaba ciega en su proyecto expansivo por acrecentar su riqueza, pues experimentaban una esplendorosa abundancia que creían que no pararía nunca, pero a esa ilusión le siguió una estripitosa caída debido al gran colapso económico mundial en 1929 por la famosa recesión que se dio en Nueva York. Esto generó una gran crisis humanitaria en el país, que culminó con un importante levantamiento campesino y el subsecuente exterminio en el occidente del país, que costó la vida de más de 30.000 personas en enero de 1932. A partir de esos lamentables hechos, se instauró una dictadura militar dirigida por el general Maximiliano Hernández Martínez, quien después de 13 años en el poder, quería perpetuarse en él. Esto provocó un gran descontento social para derrocarlo. Entre las agrupaciones sociales de presión que surgieron en ese momento, sobresalió una conformada por un sólido grupo de narradores y poetas a los que históricamente se les ha conocido como la generación del 44 y considerada una de las más importantes del siglo pasado. La generación del 44 estuvo formada por Hugo Lindo, Oswaldo Escobar Velado, José María Méndez, Matilda Elena López, Pedro Gofrey Rivas, Antonio Gamero y Luis Gallego Valdés. A todos les destaca el maravilloso dominio de la palabra escrita con la que guiaron el espíritu de la nación para derrocar al dictador. Para entender la dimensión de la profundidad de la literatura de esta generación, basta con leer el poema Patria Exacta de Oswaldo Escobar Velado. Sus primeras tres estrofas dicen, Esta es mi patria, un montón de hombres, millones de hombres, un panal de hombres que no saben siquiera de dónde viene el semen de sus vidas inmensamente amargas. Esta es mi patria, un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en plena, en pleno día la sangre de los pobres. Cada gerente de las compañías es un pirata sueldo. Cada ministro de gobierno democrático un demagogo que hace discursos y que el pueblo apenas entiende. El poema es largo y hermoso. Dejaré en enlace para que puedan leerlo completamente. Derrocado Hernández Martínez llegó al poder de manera fáctica otro militar y de esa manera la dictadura se prolongó por 60 años entre 1932 a 1992 en la que se mantenía un ambivalente control del poder por los recurrentes golpes de estado que terminaron en la guerra civil de la década de los 80. Aunque atrás de esos lamentables escenarios se encontraba la oligarquía y sus luchas de poder económico a quienes les convenía la inestabilidad en la gobernabilidad de esa manera maniobraban mejor los asuntos de sus negocios. Por eso a medida que la dictadura militar cambiaba de presidentes a juntas militares la lucha social fue acrecentando la conciencia del radicalismo de la izquierda que era reprimida por mecanismos de control en detrimento de los derechos humanos. Dentro de ese proceso no solo se fue recomponiendo la organización social en contra de la dictadura sino que la situación política y económica fue forjando una nueva oleada de intelectuales que deciden ponerse al frente del debate de las ideas para entender el origen perverso del estado represor. La oleada de intelectuales conformó un gran movimiento literario conocido como la generación comprometida. Esta aparece en la década de los 50 la cual en primer momento estaba conformada por escritores nacionales y latinoamericanos entre los que se contaban Ítalo López Vallecillos Irma Lanzas Eugenio Martínez Orantes Orlando Frecedo Álvaro Méndez Leal Waldo Chávez Velasco entre otros. La generación comprometida evolución en varios grupos entre la década de 1950 y 1960 En ese proceso destacaron en su seno escritores como Roque Dalton Roberto Armijo José Napoleón Rodríguez Ruiz José Roberto Sea Jorge Aria Gómez José Enrique Silva Mauricio de la Selva Mercedes Durán Manlio Argueta René Arteaga Alfonso Quijada Aurillas Clariver Alegría entre otros y el movimiento de la izquierda fue inspirado por estos poetas y narradores quienes de corazón deseaban un cambio fundamental a favor de los pobres por eso no es extraño que se haya construido un culto especial a su grandioso aporte literario todos destacaron y sus aportes en conjunto forman un abanico multicolor de poesía narrativa ensayo novela etc esa oleada intelectual golpeó severamente los cimientos de la dictadura cuya respuesta fue la persecución y los efectos de ese pensamiento crítico tuvo mayor incidencia en la década de los 60 70 y 80 aunque hoy en día se puede sentir su poderosa incidencia basta con leer el poema el salvador será de roque dalton el cual dice el salvador será un lindo y sin exagerar serio país cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen lo peinen lo talqueen le curen la goma histórica lo adecenten lo reconstituyan lo echen a andar el problema es que hoy el salvador tiene como mil pullas y cien mil desniveles y ni mil callos y algunas postemillas cánceres cáscaras caspas chuquedades llagas fracturas tembladeras tufos próximamente estaré opinando sobre la literatura de la década de los 80 hasta nuestro tiempo hola soy Sergio Flores si te ha gustado este contenido te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias muchas gracias y hasta la próxima